¡Suscríbete al canal! ¿Nos habíamos de volvérselo, no? Sí, ¿qué te parece si nos traemos que venga a por él y le enseñamos cómo trabajamos el bayonante de los reyes nuevos? Además, creo que el nuevo bayonante le gustaría. ¡Venid, chicos! Y así fue como comenzó aquel mágico día, lleno de sueños y de ilusiones. Bueno, pues muchas gracias por venir. ¡Sed buenos y... y... a ver, es que creo que se me están tirando algo. Porque la historia vosotros ya la sabéis, ¿verdad? Sí, porque yo la he... Ah, ¿qué no la he contado todavía? Ay, señor, perdonadme. Si es que estoy tan emocionada, pensando que ya están llegando los reyes magos al volote, que solo quiero que llegue ya mañana y ver la supercabergata de reyes. Bueno, pues ya que estáis aquí, os contaré lo que pasó. O mejor aún, tengo una idea, os lo mostraré. ¿Recordáis que el año pasado, para encender la Navidad, teníais que hacer un chasquido con los dedos? Pues bien, ahora quiero que cerréis los ojos todos juntos, que repitáis conmigo las frases que os voy a decir y a continuación deis un chasquido con los dedos, ¿vale? La magia hay que mantener para que todos juntos volvamos a creer. Venga, todos juntos. La magia hay que mantener para que todos juntos volvamos a creer. ¡Chasquido! ¡Gracias! 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 ¿Hemos llegado ya? Sí. ¡Anda! Allí parece algo. Vamos a ver. ¡Anda! ¡Mira! ¡Mira allí en la torre! ¡Parece que hay algo! ¡Mira todo! ¡Mira allí en la torre! 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 ¡Mira todo! ¡Mira allí en la torre! ¡Mira todo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!